¿Cómo se ponen las calcetas, mis compas? La dupla galáctica, mis compas, sí, antes de que empiece Primero, rival Dios, mi compa Que a ver, oye, tengo bastantes Predator Pero esos Predator que le dieron, no, no los tengo Que es un remake de unos que utilizaba Zidane O bueno, que utilizó en el Mundial del 2006 Facha, facha, facha por donde le veas Mira un cortecito ahí que hasta se le veía la espinillera, mi compa Además de que se veía bien canchero Justo también con los Predator que le dieron Doraditos, distinguido, mi compa, eh Y yo utilicé estos que me recuerdan a Zidane Que en mis libros es una actuación similar a la que le vimos ayer, eh Y luego Javetas, a Javetas tampoco lo vamos a dejar atrás, mi compa Vamos a cambiar los zapatos porque a él le dieron la última generación de copas Sin agujetas la estaba rockeando Vamos a cambiar también de calcetas porque la estaba utilizando hasta arriba Facha de Portero K Ya luego me lo andaban mayugando, pero empezó de otra manera Así más o menos, y si no, que nos cuenten